Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de un Leo Messi que no deja de sorprender en París. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos con el tema de las camisetas que lleva vendidas el PSG de Leo Messi. El conjunto francés aseguró que aunque las ventas de la nueva equipación de la temporada con el nombre del delantero argentino Leo Messi han ido fenomenal desde el anuncio de su fichaje de la semana pasada, están muy lejos de acercarse al millón de vendidas como se había dado a conocer los últimos días en las redes sociales. Es una locura hablar de tales cifras. Sí, la tendencia de ventas ha sido fenomenal, pero estamos muy lejos del millón de equipaciones vendidas. Así lo admitió el director de diversificación de la marca PSG, Fabián Alegre, en declaraciones recogidas por Lequip.fr. El directivo recalcó igualmente que el acuerdo con el de Rosario se hizo muy rápido y que no fue algo que su departamento pudiera haber anticipado a la hora de poner en marcha la maquinaria del marketing, aunque celebró que fuesen ágiles. Dijo así, de todos modos tenemos que hacerlo con los tiempos de fabricación de nuestro socio, ya sea Nike, Adidas o Puma. Todos tienen el mismo enfoque con respecto a la producción y la cantidad de camisetas que se ponen en el mercado. No hay magos, añadió. La amortización de un fichaje de tal calibre no es posible realizarla con la venta de camisetas, como explica Tony Roca, experto en derecho deportivo y director del Sports Law Institute. Dijo así, los ingresos de la venta de las camisetas van directamente a las marcas que lo gestionan y no a los clubes, en este caso el beneficiado es Nike y no el PSG. En la sociedad se ha instaurado que las grandes estrellas del fútbol son capaces de amortizar sus fichajes en tan solo una semana, e incluso en un día, pero nada más lejos de la realidad. Los clubes o no perciben absolutamente nada de la venta de sus equipaciones con estos traspasos, o solo perciben una cantidad, un 10% aproximadamente, cuando el volumen de ventas es muy elevado, explica el abogado, concretamente el PSG obtiene aproximadamente un 7% de la venta de cada camiseta, cuyo precio está entre 90 y 150 euros. Por lo tanto, los parisinos solo ingresarían entre 6 y 10 euros por cada elástica, por lo que necesitarían vender 15 millones de camisetas del argentino para poder amortizar el fichaje, una cifra que se antoja imposible, ni Cristiano Ronaldo amortizó su fichaje por la Juventus con la venta de camisetas, ni Messi lo podrá hacer con el PSG. Llegar incluso a 5 millones de camisetas vendidas de un solo jugador es una locura, así lo aclaró Tony Roca. A pesar de que el argentino ha llegado sin coste de traspaso, el PSG tendrá que desembolsar más de 120 millones de euros en concepto de salario. Para recuperar parte de esta inversión, el club francés necesita alcanzar acuerdos con nuevos patrocinadores o llevar a cabo nuevas acciones de marketing. Por tanto chicos, aclaración del PSG en este sentido. Vamos a ver ahora chicos, cuál podría ser la fecha de debut de Messi en la Ligue 1. Y es que el argentino se entrena a buen ritmo durante su primera semana en el PSG. Se han visto detalles que hacen pensar que su adaptación futbolística a los entrenamientos está siendo óptima. En París están locos con su posible debut y ya se está organizando una marea parisina hacia el lugar del debut, incluyendo medios de comunicación. Pese a las ansias de todos, parece bastante improbable que el Astro juegue este viernes, en la tercera jornada de la Ligue 1 ante el Brest, fuera de casa. El hecho de que tenga que desplazarse tampoco ayuda para que ese debut se precipite. Hay que tener en cuenta que Leo viene de un mes completo de vacaciones, incluyendo su traumática salida del Barcelona, y que apenas llegó a París hace una semana para ser presentado. El jugador se entrena mientras su familia busca domicilio en la capital de la luz. Por tanto chicos, habrá que esperar a ver el debut de un Messi que se ha hecho una foto que se ha vuelto viral con varios jugadores del Paris Saint Germain. Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé ya posan juntos en el PSG. Los tres han compartido equipo en el último entrenamiento, y tal y como se ha podido ver en la instantánea publicada por el conjunto galo en las redes sociales, han sido el conjunto ganador. Además del argentino, el brasileño y el francés, en la fotografía también aparecen Keylor Navas, Ángel Di María y Draxler. Leo Messi sigue con su puesta a punto en la pretemporada. El argentino comenzó a trabajar la pasada semana, y como él mismo reconoció durante su presentación con el PSG, tendrá que trabajar unos días en la ciudad deportiva de los galos antes de comenzar a defender los colores de su nuevo equipo. Por otro lado, Mbappé sigue con su futuro en el aire, el francés no quiere seguir en el PSG, y el Real Madrid presentará una oferta, muy probablemente a los franceses, cercana a los 150 millones de euros. El galo sonríe en el césped, pero fuera de él, sus apariciones son mínimas. Por ejemplo, no estuvo presente en el cumpleaños de Ander Herrera, donde sí acudieron Messi y Neymar. En los próximos días se decidirá el futuro del francés, pero aquí lo veis, junto a Messi, Draxler, Di María y Keylor Navas, además de con Neymar. Vamos ahora a hablar de cómo ya el argentino hace diabluras con Mbappé en los entrenamientos. A la espera de conocer qué pasará con el futuro de Kylian Mbappé, el delantero galo y Leo Messi ya muestran su buena química en los entrenamientos. La cuenta oficial del PSG subió varios vídeos de la plantilla ejercitándose en la ciudad deportiva, y en uno de ellos mostró el entendimiento de Mbappé y Messi en un ejercicio de 2 contra 2. En una actividad de mini partidos de 2 contra 2, a Mbappé y a Messi les tocó ir juntos. En las imágenes se ve cómo es el ex azulgrana el que inicia la jugada y tras un par de fintas deja el balón para el delantero francés que no perdona en la finalización. Para el PSG la llegada de Messi es un as bajo la manga en el intento de que el ariete acabe renovando. A día de hoy Mbappé sigue sin querer extender su contrato. De no hacerlo, todo indica que se marchará gratis a Madrid la próxima temporada. Aún y así, como hemos dicho, en Madrid siguen confiando en que el ariete pueda llegar en los próximos días previo pago de una cantidad superior a los 100 millones de euros. Por su parte Messi sigue cogiendo rodaje y como decimos puede producirse su debut el día 29 de agosto. La gran incógnita aquí es si van a poder hacer esas diabluras en el terreno de juego esta temporada o por el contrario Mbappé abandona la entidad gala. Aquí podemos ver en Twitter dicha jugada. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a hablar ahora de la advertencia de Thierry Henry a Pochettino por la llegada de Leo Messi. Siempre que habla Thierry Henry sus palabras nunca pasan desapercibidas y menos aún si habla de la llegada de Leo Messi al PSG. El francés ha sentido la necesidad de advertir al técnico del club parisino sobre la llegada del jugador argentino el máximo goleador de la historia de la selección francesa que ha sido contratado por Amazon para realizar sus propios análisis sobre el fútbol en Prime Video Sport. Ha decidido mandar una advertencia al técnico del PSG Mauricio Pochettino. El francés es consciente del buen potencial ofensivo que tiene el técnico argentino con Messi, Neymar, Mbappé, Di María o Icardi en el mismo equipo pero aconseja a Pochettino que tenga cuidado de no hacer daño al equilibrio colectivo del equipo parisino. Lo dijo así. El equilibrio es lo más importante. En un momento siempre hablamos de grandes jugadores atacando, avanzando pero tiene que haber un equilibrio. Hablamos del equipo en el que jugué en el Barça en compañía de Messi o Samuel Eto'o pero la gente se olvida de recalcar que no llevamos muchos goles. En general los equipos que no llevan muchos goles no están lejos del título ni siquiera de la Champions. Después cuando tienes jugadores sobre humanos se vuelve un poco más fácil pero cuando veo cómo está evolucionando París en este momento se llevan un poquito demasiados goles para mi gusto para poder ir un paso más allá. Es cierto que faltaron jugadores pero el equilibrio es lo más importante. Equilibrio por tanto es lo que le pide Thierry Henry a Mauricio Pochettino para este PSG de Leo Messi. En esta temporada 21-22 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!